La ciudadanía no está preparada para afrontar la gravedad de la situación, ni siquiera es consciente de ella. Estamos hablando de que hay que reconstruir la resiliencia porque la hemos perdido. Vamos a salir del paradigma de la crecimiento y de la crecimiento, de la crecimiento inventada, una alternativa sociétal, es decir, un proyecto que hace contraste con la crecimiento productiva, que es otro nombre de la crecimiento consumista, de la crecimiento consumista, de la crecimiento capitalista. Lo que vemos es que este modelo capitalista, heteropatriarcal, es un modelo que está generando a día de hoy desigualdad, insostenibilidad e ingobernabilidad. Cambio climático, pérdida de biodiversidad, límite de acceso a recursos básicos, son tres elementos centrales que hablan de esta crisis ambiental. Dentro del capitalismo y dentro de la economía, lo único visible es lo que tiene reflejo en las cuentas monetarias. Sin embargo, no se puede sostener sin todo ese trabajo no pagado que se realiza en los hogares. Y ser conscientes y convencernos de que tenemos que consumir menos de todo, de que tenemos que descender nuestro consumo, sea como sea. Yo creo que la educación debe justo recuperar esas tres pérdidas, ¿no? La pérdida de la comunidad, la pérdida de los saberes que nos sirven para la vida y la pérdida de la tierra, de la referencia de la tierra. Lo que empezó como un simple experimento en una comunidad del suroeste de Inglaterra, ha llegado hasta 50 países, más de 50 países, existen más de 2.000 iniciativas de transición. La pérdida de la tierra, levantando los estructuras de administrativa, no es anywhere, solamente fue capaz de eliminar las chiesas y Tina a pretensaur damit. Gracias por ver el video